Santander te cuenta un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy deepfakes consejos para no caer en la trampa gracias a la inteligencia artificial con un poco de creatividad y tal vez con bastantes malas intenciones prácticamente cualquiera puede crear vídeos y audios ultra realistas donde personas parecen decir o hacer cosas que nunca hicieron esta capacidad de manipular la realidad presenta desafíos completamente nuevos para nosotros marta gallardo del equipo de comunicación externa de banco santander junto a lisset guitar y josé palacio del área de ciberseguridad del banco exploran en este capítulo las suplantaciones de identidad que son posibles con la tecnología actual a cuáles estamos expuestos en nuestro día a día y cómo evitar que nos perjudiquen y tratándonos de un banco también nos contarán las medidas que está desarrollando santander para proteger a sus clientes en su uso diario de la banca digital comenzamos 2024 y lo hacemos estrenando una nueva temporada de santander te cuenta y queremos hacerlo más y queremos hacerlo mejor y por eso nos presentamos en esta temporada con un tema que me parece que es del interés de todos los ciudadanos porque nos preocupa y nos ocupa cuál es el tema las deepfakes y con quién vamos a hablar de las deepfakes pues con jose palacio y con lisset guitar buenas tardes chicos buenas tardes compañeros del equipo de ciberseguridad de banco santander que nos van a dar las pistas y las claves sobre cómo identificar las deepfakes y sobre todo y lo más importante que son así que jose me encantaría empezar contigo qué son las deepfakes bueno marta al final las deepfakes son simplemente la simulación o el hacerse pasar por otra persona con el uso de inteligencia artificial durante el año pasado sabéis que todo el tema de inteligencia artificial generativa ha habido un pico con las nuevas tecnologías y eso ha ayudado mucho a avanzar en este tipo de acciones y básicamente es simular que eres una persona cuando realmente no lo eres y esta simulación de la que me hablas jose efectivamente puede ser tanto en vídeo como en audio y hemos visto muchos ejemplos ejemplos que nos han llegado a todos por las noticias por los informativos hemos visto a famosos actores a políticos no a los que se ha suplantado en qué tecnologías se utilizan para realizar o para elaborar estas deepfakes y cuéntanos si están al alcance de cualquiera vale mira yo creo que es muy importante además especificar qué tipo de deepfake nos estamos encontrando no yo lo clasificaría en tres una vez uno sería básicamente basado en voz en el cual hay una simulación de la voz de la persona que básicamente hace un mimic exactamente igual de lo como hablas tú no sé si habéis visto en algún seguramente en linkedin vídeos de gente que hablan diferentes idiomas que son capaces pues haciendo lo mismo pero simplemente en vez de utilizar el cambio de idioma lo que hacen es variar las acción a la voz como modularla para hacerse muy similar a la persona que estás impersonando la segunda que es un poquito más sofisticada pero todavía no sigue siendo perfecta es lo que llamamos lip sync que es básicamente utilizando la misma cara de la persona por ejemplo en el caso del presidente de gobierno en el caso de un actor famoso lo que haces es alterar el movimiento de los labios para que parezca que lo que está diciendo es exactamente lo que está diciendo eso lo combinas con la voz y creas un vídeo mucho más real que además en una situación y un entorno donde esa persona ha estado y ha dado un discurso o ha dado un una noticia y el último que es el más avanzado más difícil de conseguir y ahora te contaré un poco como como de fácil o difícil es es lo que llamamos face swap vale que simplemente es una persona que está hablando con unos algoritmos se le cambia la cara para parecerse a la persona que quieres impersonar y también se le añade lo que es la voz todas estas técnicas se están basando mucho en todo lo que sería generativa lo que hemos hablado y cada vez existe más open source que te ayudan a hacerlo para el tema de la voz solamente daros una idea que con un vídeo de 15 20 minutos somos capaces de replicar cualquier persona cuál es la mayor dificultad cuando ya metemos el cambio de lo que es el face swap vale que es una imagen que tiene que cambiarse y luego añadirle la voz esto que estás contando jose es verdaderamente yo creo que es preocupante nos preocupa a todos y creo que no sólo hace falta una labor informativa muy importante sino también de concienciación liset hay que concienciar a la sociedad hay que darle una serie de consejos tú como experta en estos temas y también en materia de ciberseguridad qué consejos nos darías para detectar una deep fake cómo podemos defendernos de esto muy bien muchas gracias bueno como dice jose esta tecnología sigue avanzando entonces las personas son muy capaces yo creo de poder identificar cuándo de verdad es un deep fake o no entonces hay dos cosas en que tenemos que pensar o ver la primera es una serie de análisis visuales cosas que se pueden ver como por ejemplo a veces en muchos de estos vídeos puedes ver que hay como un desenfoque en la boca verdad o la persona a lo mejor parpadea menos de lo habitual o por ejemplo si tienen gafas quizás el reflejo de la luz no es no es correcto entonces todo esto tienes que usar un poquito de el sentido común no de si algo se te parece te parece extraño visualmente pero como esta tecnología va a seguir evolucionando además de lo que tú puedes ver además de lo que es visual el contexto es muy importante es decir primero sería muy útil de pensar cómo te ha llegado es esa pieza de información o ese vídeo verdad de qué canal quién quién te ha facilitado esa información especialmente ser muy cuidadoso verdad con tipos de de vídeos donde te piden invertir dinero donde quizás es un tema polémico un tema que afecta a la sociedad un tema político todas esas cosas pueden ser que claro hay alguien por detrás que está intentado intentando de manipular nuestras nuestras ideas y percepción y es por eso que también es algo muy importante de tener en cuenta yo creo que ahí hay que tener la conciencia de vivíamos en la era de lo que era fake news ahora es fake news con asteroides ya no solamente es que te pongan en alguna media o en social media una noticia falsa sino como dice lisette que encima lo potencian con la imagen de una persona que realmente parece que se llama lo está transmitiendo y que genera credibilidad claro para la sociedad en caso de hace un día verdad esa con taylor swift han hecho unas unas unos ads en facebook donde taylor swift estaba patricionando cruzé le cruzé las ollas vale es verdad que ella le encantan estas ollas y es por eso que han tenido es muy fácil de recopilar vídeos de ella usando estas ollas pero como ha dado el ejemplo jose hace unos minutos han han hecho un lip lip sync donde han cambiado lo que dice taylor swift y parece que de verdad está diciendo que compren estas ollas entonces esto era algo verdad que ha afectado millones de personas especialmente en eeuu pero en todo el mundo simplemente con esta esta táctica y aprovecho marta para contaros que pronto vamos a tener una campaña que hemos desarrollado con un streamer que se llama where live donde hemos hecho un deep fake con él él nos ha ayudado para concienciar a la sociedad más sobre estos temas de lo que estamos hablando hoy en día las tecnologías que se están utilizando para elaborar y para producir estas deep fakes son complejas o están al alcance de cualquiera yo creo que sí que se está convirtiendo en una commodity es decir estamos pasando de lo que era antes algo complejo algo que cualquier persona con un poco de tiempo y ganas puede llegar a hacer así que hay alguna parte que es más compleja de hacer pero todo el tema de lip sync como ha dicho el iset empieza a ser algo que cualquier persona con un poquito de tiempo y algo que investigue es capaz y ahí es el riesgo que está siendo más difícil hacerlo en tiempo real también jugamos con el tiempo vale y estamos ya hablando de dos riesgos uno es reputacional y otro la posibilidad de fraude cuando estamos hablando de un riesgo reputacional nos vamos un poquillo más a la parte que ha explicado el iset de noticias fake news no dándole un poco más de power con bueno pues una persona que es conocida y que está dando un mensaje que es lo que pasa se está pudiendo hacer ya en tiempo real la suplantación tanto de la voz como de la imagen de la persona por lo tanto imaginemos que mañana tenemos una reunión en el banco y de repente entra una persona que resulta que es un señor directivo señor y es la imagen y tiene la voz del directivo señor pues puede ser que no lo sea por lo tanto hay que tener bastante cuidado con temas de autenticación con temas de validación de la identidad y quién es esa persona que está hablando por eso insistimos mucho que toda la parte de riesgo reputacional es un poco más la identificación como dice el iset porque no podemos controlar social media no podemos controlar los diferentes canales que están diciendo como fake news sin embargo dentro de lo que es el mundo empresarial cuando estamos hablando de impersonación de personas valga la redundancia disculparme que podamos hacer en tiempo real ahí sí que hay otros métodos como asegurar que hay unos factores de autenticación no usuarios contraseña doble factor etcétera que aseguren que el que entra o el que está haciendo esa esa llamada es realmente la persona de la y si veis la evolución un poco de los smithing no sé quién no ha recibido apá me he perdido el móvil necesito que me da la zona eso era un texto que te mandaba desde un teléfono que no era el de tu hijo porque decía o tu persona querida porque decían que había perdido el teléfono y había gente que picaba tenemos casos de fraude que la gente ha hecho la transferencia y luego pues se ha dado cuenta que realmente no era su hijo porque no había validado es que ahora podemos ir al siguiente nivel es que te hago una llamada impersonando a tu hijo si soy capaz obviamente de grabar a tu hijo para poder adaptar los modelos y hacerme pasar por él pidiéndote ciertas cuantías por lo tanto la validación de que esa persona el realmente validar que esa persona real o que la información que está dando real se va a volver pulsar en el futuro jose y cómo nos defendemos de estas cosas en un momento como este que como explica el isid es un momento rápido es un momento donde la reacción cuenta mucho sobre todo para los estafadores y cómo identificamos esto cómo podemos pararnos un segundo a pensar o a comprobar que esto es cierto es bastante complicado no nos vamos a engañar yo creo que depende dependiendo el riesgo tenemos diferentes formas de defendernos pero la más importante y por eso yo creo que estamos aquí todos es el awareness el que todo el mundo sepa que se puede hacer el que todo el mundo sepa que se sospecha de algo que no le parece que es realmente legítimo y que la persona que le está llamando o la persona que está en la imagen cree que no es real que haga una validación call back confirme de otro medio y asegure que es es lo más fuerte un consejo que me gusta dar verdad para familias es que quizás en este mundo un poco loco en que vivimos pudiéramos tener como una una frase clave entre familias es decir un código esa es la parte casi de autenticación para autenticación humana que pudiéramos tener en unas conversaciones que quizás el malo o la persona impersonando no no pudiera saber eso me parece un consejo buenísimo que tuviéramos una palabra una frase clave como a veces nos piden no pues como como bueno pues un consejo de seguridad básico estamos trabajando estáis trabajando duramente en el área de ciberseguridad precisamente una entidad financiera de banco santander suplantar la identidad de una persona en temas de banca digital es un tema muy grave seguro que el iset nos puedes dar algunos consejos y a las personas que nos puedan estar escuchando como clientes y usuarios de banca para saber qué pueden hacer cómo se pueden defender y cómo pueden reportar o qué deben reportar a su entidad financiera si esto sucede genial bueno sí sí cualquier cliente sospecha que quizás están recibiendo sabes un una videollamada o un call una llamada sospechosa el banco tiene canales para poder reportar reportar todo esto directamente se lo puedes reportar a santander en las aplicaciones y en las webs tenemos cómo hacerlo para todos los bancos de santander y eso y si y además no sólo eso pero si vemos en social media que quizás estamos están impersonando a santander no sólo decírselo a santander pero también directamente en las redes sociales pulsando en los tres botoncitos que tenemos en opciones también ahí se puede reportar el caso directamente a la plataforma y eso es muy importante porque al final nosotros tenemos un programa activo de monitorización sobre fake news en social media vale trabajando con el equipo de comunicación y ciberseguridad pero cuanto más awareness demos a nuestros empleados tenemos más ojos para ver si en esos canales de social media está pasando algo que realmente está suplantando al banco bueno relacionado con el tema de tiempo real yo creo que es muy importante el sentido común muy importante el saber esa conciencia o situación a la huérna no es decir conciencia situacional del riesgo que tenemos y oye si estamos hablando de fraude bancario el banco no te va a llamar para pedirte datos personales el banco no te va a llamar para pedir que el turno me lo dé cuenta el banco si te llama es por alguna operación que estás haciendo con ellos o para promocionar algo seamos conscientes de eso trabajemos con esa concienciación y ayudarnos a reportar cualquier tipo de indicio que tengamos de intento de fraude bien sea con fraude más típico no es missing phishing como con estas nuevas tecnologías que están ayudando mucho a los defraudadores y ante la suplantación de identidad de un cliente cómo actúa el banco cómo podría actuar el banco porque entiendo que estáis además desarrollando soluciones innovadoras para proteger cada vez más y mejor a nuestros clientes totalmente yo creo que hay los factores de autenticación volvemos a lo mismo no son muy importantes y hay reforzarlo con dobles factores de autenticación incluido la biometría digital el la cara no porque al final como ha dicho el iset no un face swap no es perfecto podrías identificarlo y ver la autenticación temas de dispositivo no tras asociar el dispositivo personal a tus cuentas ayuda mucho a tener esa seguridad no que impiden que impersonen a un cliente y en el caso de la autenticación cuando hacemos de los contact centers pues oye tenemos procesos seguros y robustos para asegurar que la persona que llama es es la persona adecuada pero sobre todo yo creo que son los conceptos básicos de las personas mantén el secreto tus password tu secret code ayúdate tú mismo a mejorar la forma que te autenticas con los dobles factores con los dispositivos asociados y bueno es un poco lo mismo pero con el riesgo de que cada vez es más creíble el poder te engañar pues jose yo me quedo con estos últimos consejos me quedo también con el consejo que nos ha dado el iset que me parece también muy importante de establecer quizá en las familias una frase clave una palabra clave para saber si lo que estamos escuchando lo que nos está llegando es cierto me quedo también con la tranquilidad de que aunque tiene y entraña muchos riesgos el tema de las deepfakes hay señales y hay maneras de identificar o de fijarnos para saber si lo que nos llega es una información o una noticia verídica o no lo es también nos deja relativamente tranquilos en este en esta vorágine no de de mundo y de fraudes y de engaños que las entidades financieras como es la nuestra en este caso trabajan constantemente por velar y mejorar la seguridad de los clientes a esos clientes como bien dices jose y liset pararse un momento a pensar hay que tener mente fría siempre más con todas estas cosas pensemos contrastemos llamemos averiguamos si esto es real y luego decidamos y que me ha encantado teneros en santander te cuenta que ha sido estupendo poder inaugurar 2024 con vosotros hablando de un tema que creo que es muy interesante para todos que espero teneros por aquí de nuevo y por supuesto estéis invitados cuando queráis repetir y que ha sido un placer chicos muchas gracias muchas gracias si quieres descubrir más conversaciones interesantes no dejes de visitar nuestro canal de santander te cuenta en youtube spotify y box podimo y apple podcast